¡Que pasez fue en la casita! ¿La casita? Sí, sí, dicen que se voló el río. No, sí, también se fue para la selva. Dicen que la deia nadando. ¡Uy no! Está mal río. Así le dijeron que de ella, que se hace lo profundo. Y dicen que dejó todo y cinco a Marisela. ¿Cómo es eso? Dicen que le dejó una carga, donde le deja las molocotas, la casota, los caballos, ¡todo! ¡Ay, sí, se vuelve a regresar!